Un nuevo atentado se registró en Florida, Valle del Cauca. En inmediaciones a una oficina de tránsito fue activada una motocicleta cargada con explosivos. Una motobomba explotó justo enfrente de unas oficinas de tránsito en el municipio de Florida, Valle del Cauca. Momentos de confusión se vivieron en el sector. Una puerta que estaba enfrente de la moto cargada de explosivos se desprendió de la estructura del edificio. Al lugar, llegó una ambulancia a atender a una persona que estaba cerca a la explosión y resultó afectada, pero sin heridas de gravedad. Las autoridades revisan cámaras de seguridad del sector para identificar a las personas que realizaron este ataque. Tatiana Zanabria, Cable Noticias.